hola hola cómo están bienvenidos nuevamente a expresar mi canal tu canal nuestro canal oigan tener rato que no armaba un vídeo tan tarde ya son prácticamente la una de la mañana pero te da rato si no hacía algo tan tarde como que ando en modo activo 35 años modo activo no lo sé qué sé yo qué sé ustedes pero me da mucho mucho gusto tenerlo nuevamente con la novedad variedad les quiero contar algo me picó algo aquí no sé qué pico ando piojoso ando puliendo no sé pero traigo una comenzó bien rara pero bueno ya lo que a lo que va el el vídeo del día de hoy ese va dedicado fíjense como a las señoras a los señores a las parejas a los matrimonios y no importa que te acabes de casar que estés chavito porque tal vez te juntaste te casaste muy chavo estamos en méxico clásico por cierto chequen el banderón que está atrás super mega bandero me encanta me encanta con se ve ese bandero no hay atrás la vez que luce muy bonito aunque tenga ya algo algunos algún tiempo esa banderita pero todavía sigue siendo precisa para el mes y en general he pensado en hacer un tatuaje por acá de la bandera no sé no sé si todavía aplique así ya estás viejito y no aplique pero yo creo que en una vez estando no no la sorpresa del bandero pero la quiero como medio doblada así como que le está pegando el viento es vídeo para parejas jóvenes para parejas viejas para que para todos señores señoras que están viendo este vídeo dedicado a ustedes porque creo que muchas veces y sé que este tema es un conflicto de intereses un conflicto de masculinidad de feminidad de llega a casa de portate bien y ahora sobre por qué sano salir a cotorrear nosotros como hombres con nuestros amigos ustedes como mujeres no enojarse porque salimos salimos con nuestros amigos es como cuando ustedes van a la estética cuando se van a hacer uñas cuando se van a hacer el peinado cuando se van a maquillar cuando se van al gimnasio cuando se van a esa reunión de cafecito con las amigas pero al final de cuentas es un tema de respeto para ambas partes si eres de los que gusta salir seguido modérate en un plano moderado relajado te gusta salir seguido al fútbol al villar al boliche con los cuates la caguamita banquetera modérate yo no digo que esté mal tampoco digo que esté bien es un mal necesario sí porque nos permite interactuar cotorrear con nuestros amigos a ustedes como mujeres en qué les beneficia pues porque también tienen espacios y nosotros creo que todo debe ser un punto de equilibrio y si no encuentras ese punto de equilibrio si no encuentras mediar ese punto pues obviamente vienen los problemas es natural si sabes ser equilibrado en general en general hablo toda la vida en general creo que te va a ir bastante bien y como mujer igual también a los hombres no nos gusta tener a nuestra esposa nuestra novia todo el día metida en el gimnasio todo el día metida en las uñas todo el día metida en la estética todo el día metida en tratamientos de belleza todo el día metida con las amigas en la casa de mamá en la casa de la suegra con la comadre con la amiga requerimos tiempo mutuo pero también requerimos ese tiempo de espacio ajeno a nuestro núcleo familiar a nuestro esposo a nuestra esposa de manera equilibrada si eres alguien que se la pasa todo el tiempo en la calle todo el tiempo de viaje todo el tiempo trabajando todo el tiempo de fiesta todo el tiempo de avaganza y no le dedicas ese tiempo a tu esposa a tu esposo a tu novio a tu novia a tu amante o a tu otra amante pues obviamente esa persona se va a aburrir esa persona va a decir no me agrada no me está latiendo pueden venir temas de inseguridad temas de celos no me agrada no me gusta me gustaba ya no me gustas ya no me agradas ya no me prestas ese tiempo vienen los reclamos vienen las quejas vienen las inseguridades vienen los fastidios viene un tercero en discordia y creo que nadie queremos eso entonces el video de hoy es mediante siendo hombre siendo mujer préstale el tiempo necesario a tu familia préstale el tiempo necesario a tu novio a tu novia a tu esposa a tu amante ya lo dije muchas veces date espacio para ti pero también dale espacio a ella también voltealo a ver a él también ten atenciones también se enamoroso ser amorosa no dejes de mandarle el mensaje no dejes de escribirle una carta no dejes de dedicarle una canción no dejes de salir a echarte esa chela a lo mejor en lugar de irte con tus amigas con tus amigos dedícaselo a él porque no pásale un momento chingón ponte una buena peda con él cómprense una botellita y viene y pone en la mesa y dice mi amor vamos a cotorrear vamos a disfrutarnos vamos a besarnos vamos a querernos vamos a sernos el amor y hacer el amor no nada más a lo de sexo hacernos el amor es conectarse sentirse intercambiar información tener esa conexión chingona créeme cuando tienes una conexión chingona buen punto que los una que los atraiga no hay nada ni nadie que podrá separarlos y se los digo por experiencia porque he vivido en algún momento en matrimonio en pareja y todo esto se vive así es que les comparto mi experiencia que a mí me ha funcionado y creo que te puede funcionar a ti mi nombre es Orlando y me despido muchas gracias por sintonizar expresernos nos vemos en el siguiente video y espero que les estés pasando un chingón si te gustó llegaste hasta el final de este video te invito a que te suscribas a mi canal muchísimas gracias y muy bonito tarde noche día no sé que no estés viendo pero espero hayas disfrutado mi video gracias y adiós ching ching